El surjo de la mugre dicen que El surjo de la mugre dicen que Tengo mi propio rompecabezas Eso de lo que hablas a mi me vale verga Mi visión nos pesa, te juzgo con la meta El surjo de la mugre dicen que se me sube Recuerdo cuando no tuve Mi nave en las nubes, el que busca descubre Así que póngase bien pilas El surjo es por donde caminas, hay espina en cada esquina Aquí tengo tu medicina, causas que ni te imaginas La conciencia es una mina, el coq se pone joyería ¿A qué andamos? ¿Qué tanto me miras? ¿Qué tanto lastima? ¿Qué tanto te olvida? ¿Qué tanto termina? ¿Qué tanto andamos? Soy todo ¿Qué tanto mamá? No me creo nada, sé que lo soy todo Almas interesadas Ya lo he visto todo Todos más interesadas Ya lo he visto todo Demonios con alas me sonrían con mucho odio No me creo nada, no me creo nada, no me creo nada Esta voz roja detecta mi realidad inquieta Mi sombra me respeta Despierta más alerta, despierta más alerta Despierta, despierta, despierta Tengo mi propio rompecabezas Tengo mi propio rompecabezas Eso de lo que hablas a mí no vale verga Eso de lo que hablas a mí no vale verga Despierta Eso de lo que hablas a mí no vale verga Mira, 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 mira Sí, 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 sí Lo que hablas a mí no vale verga Fire, mira, 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 mira La mira, 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 mira Cómo te hablas a mí no vale verga No vale verga Gracias.